El abranca y verde vuelve tras siglos de guerra a pedir a ti esperanza bajo el sol de nuestra tierra Andalucía, levantaos de tierra y libertad Sea por Andalucía libre los pueblos y la humanidad La Santa Lucia queremos volver a hacer lo que fuimos Hombres de luz que asombre, alma de hombre le dimos Andalucía, levantaos de tierra y libertad Sea por Andalucía libre los pueblos y la humanidad ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva! ¡Visca la República Popular de los Paísos Catalanes! ¡Visca!